Con el nombre de Espacios Híbridos para la Innovación Urbana, esta edición de 2013 de VAT se basa en el incipiente uso de las nuevas tecnologías digitales de comunicación y su influencia en la forma en la que nos relacionamos con el espacio físico. Hemos intentado promover una participación activa y de alguna forma crear espacios de comunicación y de creación, de relación, que transcurran simultáneamente en el entorno físico y en la red. La esfera digital y la esfera física nos parece que hoy en día están estrechamente relacionadas, que ambas se complementan y que ambas, de alguna forma, se enriquecen. Sobre ese tema, queríamos construir un programa que visibilizase y que diese voz a gente que, de alguna forma, pone en valor o practica a partir de esas dos esferas. Internet y transformación me recuerdan o me conectan con tres ideas. Por un lado, eso, por un lado, la capacidad de, de repente, estar conectados gente muy diferente en lugares también muy distintos. Me conecta también con la dimensión de lo nuevo, cómo ideas muy diferentes acaban conectándose para construir algo nuevo y eso está permitiendo también esta nueva Internet de la conversación, esta nueva Internet de las relaciones. Me conecta también mucho con las posibilidades de construir cosas nuevas, de construir una nueva alternativa, no una alternativa sólida, que no queremos quitar lo que existe para construir algo igual de grande, igual de sólido, sino que queremos construir desde lo líquido, desde lo pequeño, desde la red de cosas pequeñas, construir algo nuevo. Y ahí yo uno esta conectividad con la capacidad de transformación urbana y social. En realidad, digamos que la respuesta nos viene un poco por lo que se ha denominado como inteligencia colectiva colectiva situada, que es conseguir desarrollar proyectos, situaciones, sinergias, oportunidades a raíz de una multitud de actuaciones, informaciones, relatos hechos por varios ciudadanos que comparten, que viven en un mismo territorio, en una misma ciudad, en un mismo barrio. Es decir, que cuando yo me involucro en un proyecto que tiene mucho que ver con el territorio que habito, con las redes sociales, con estos dispositivos que empezamos a utilizar, empezamos a relatar y a contar lo que hago y existe cada vez más la posibilidad de que otros vecinos descubran esas informaciones. Soy Eliseo Arrufat y vengo de Barcelona. Represento a un colectivo de 17 arquitectos. Nos llamamos La Col. He venido al BAT para enseñaros la película que desarrollamos durante 18 meses en Barcelona, que es como un gigante invisible y las ciudades imaginarias. Es un documental que habla de la reapropiación y la reclamación vecinal de un recinto fabril abandonado y se contextualiza en los últimos 30 años de la gestión urbanística de Barcelona, desde el periodo preolímpico y olímpico hasta el día de hoy. También habla, y entiendo que es la relación fuerte con lo que puede desarrollarse en BAT, de los procesos participativos mediante los cuales el vecindario, la ciudadanía, se organiza y colectiviza un esfuerzo y una inteligencia a la hora de construir y rehabitar un espacio que, por motivos que ahora no era el caso, se les había impedido el paso y la apropiación de dicho lugar. Por suerte, era una reclamación muy legitimada, muy clara y la gente se sintió fuerte y pudo aprovechar bien lo que la colectividad y la red permite. Todas las capacidades técnicas del entorno, de la gente que se implicó, me ayudaron y fortalecieron a un grupo de gente, la plataforma por Cambatio, y les permitió entrar de manera legal, de manera fuerte, de manera convencida y, a día de hoy, año y medio después, seguimos habiendo crecido, teniendo más naves, teniendo más actividades. La verdad es que es un poco y se recoge el fruto de esta colaboración urbana a todos los niveles. Las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, todos estos sistemas han creado que se creen comunidades reales que conectan personas físicas a espacios físicos y que entre ellas creen sinergias y surjan fuerzas y esfuerzos para modificar pequeños ámbitos de la ciudad, para crear agrupaciones momentáneas, para, en cierto momento, poder definir una acción colectiva hacia una labor social, incluso que puedan estas comunidades relacionarse con otras comunidades de fuera, que puedan aprender de otros lugares del mundo y que puedan importar o exportar todo el conocimiento adquirido de estas relaciones, que, por supuesto, enriquecen y alimentan todo el saber ciudadano. Pues yo he estado comentando un poco las experiencias de, precisamente, de cómo poder utilizar medios digitales para informar o para que formen parte el mobiliario urbano. Y hemos visto que, bueno, pues que realmente es bastante complejo y, por eso mismo, no lo estamos viendo en las ciudades en estos momentos por todas partes, sino en momentos muy puntuales. Todavía estamos muy dominados por el uso de los medios digitales para publicidad, para propaganda y por el tema comercial. Entonces, sí que, por ejemplo, lo está modificando mucho en el comportamiento de las personas, en la actitud. Ahora dependemos mucho de nuestros pequeños gadgets y eso, quieras que no, se va notando en el día a día y en la forma que vas andando por la calle. Y, bueno, de hecho, hay más atropiados para autobús por estar hablando por el teléfono, ¿no?, por ejemplo. Cuando aparece Internet, con su tecnología abierta y con su descentralización absoluta, como un medio público, como un espacio público del siglo XXI, pensábamos que realmente se iba a producir un cambio en la comunicación social. Lo que no podías esperar es que Internet, progresivamente, se fuera privatizando y que, es precisamente cuando se privatiza más, cuando toma más fuerza su efecto sobre la gente. Entonces, algunos intentamos trabajar para promover medios de comunicación social que sean igualmente capaces, pero desde lo estrictamente público. O sea, medios libres, basados en software libre y en código abierto. Esto es, en el caso particular de arquitecturas colectivas, está claro, es una red que ya en sí misma se inspira un poquito en esa filosofía del código abierto y que necesita de herramientas propias y de herramientas libres para no depender de grandes empresas que, de alguna manera, pueden condicionar la evolución de las cosas y que, además, son como muy contradictorias con la filosofía de la gente que intervenimos.